Máxima debilidad en todos los bancos y sobre todo en el caso de Bankia. Esto no quita para que en algún momento el título pueda rebotar con fuerza, porque sabemos que incluso para caer, para seguir cayendo, hace falta que el precio rebote y eso es a lo que llamamos fase reacción. Y en el gráfico semanal adjunto lo que tenemos es una clara zona de resistencia ante soporte en el entorno de los 1,45. Este nivel funcionó como soporte en 2013, en 2019 y justo cuando se ha perforado, ahora en febrero, es cuando ha venido el nuevo desplome, lo que quiere decir que no se puede descartar un movimiento en pullback en algún momento de las próximas semanas o meses hacia esta zona de los 1,45 o 1,50, sin que para ello el título deje de ser impecablemente bajista en términos de medio y de largo plazo. Gracias por ver el video.